Ok, esta parte no va a ser mencionada ya que esto no pertenece al todo mal en Country Rewind 2024, así que esta parte tampoco pertenece al video. Escuchame, ¿estás seguro de esto? Sí, tranqui, estoy seguro, sí. Bueno, solo ten cuidado de no alarmar a la elite. ¿Y de qué elite tratas de referirte? Y ya que mencioné, ¿quién es este pibe? Robar de la canción a Luisa Rap. Robar de la presentación de los Rewinds a Alec. Los videos que aparecen acá son de otras personas, y por lo menos en la descripción deberían dejar créditos a las personas, cosa que en la descripción no lo veo, y está mal. Bueno, para empezar el año tuve dos joyitas como esta. Esta referencia se refiere a las Country Rewind 2023, y está muy incompleto, ya que falta el escenario, las personas y las paredes que están atrás. O como esta. Portugal, 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 Portugal. ¿Qué? 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 Lo menos podrían dejar de créditos a encontrarse España, ¿no? Ok, todo esto es una referencia a la pelea de la campaña Anti-Country Vals. Pues ahora voy a poner un error, pero todavía no. ¡Pues estamos en el desierto! Ustedes van a sufrir las consecuencias de arruinar a los Country Rewinds. Ok, esta pelea no tiene sentido según el Country Rewinds en España 2023. Ya que debió, Country Rewinds estaba atacando a Country Rewinds. Básicamente acá están defendiendo a Country Rewinds. Lo que estaban haciendo Country Rewinds y Mr. Country Rewinds era defender a los que querían usar Country Rewinds y stickers y no podían hacer Country Rewinds personalizados. ¡Escuchen! ¡No nos vamos a quedar atrás! Es hora de atacar. Estas personas que aparecen acá son para White Country Rewinds y Perón 1712. Y están muy completos. Perón 1712 necesita tener un gorro. Y para White Country Rewinds necesita tener un moño, una taza de café y necesita tener un monóculo. Y acá debería aparecer Mr. Country Rewinds, ya que él también perteneció a la pelea. Aunque en un momento haya sido neutral, también estuvo en la pelea contra Perón 1712 con Mangobal. Aunque antes era apoyando a Perón 1712. Por lo que no hay razones por las cuales no hay que poner a Mr. Country Rewinds. ¿Será por una pelea que tuvieron con Osur y Mr. Country Rewinds? ¿Será porque con Osur doy a Mr. Country Rewinds? Muchas preguntas y cero respuestas. Chicos, no peleen. Mejor bailemos. ¿Qué mierda tiene que ver geométricos Sammy con la pelea en nuevas plantillas robadas? Oye, soldados unidos, condados unidos. Robarle las ideas a Bolivia Country Rewinds. Osurro, te aprovechaste que en ese momento estaba hackeado. Usar un chiste quemado. Hubiera estado mejor para el Country Rewinds de Hispano 2023. O para referencia al 2022. En ningún momento geométrico Sammy se ardió tanto porque con Osur le ayer se inspiraban en su canción Viva el Queso de Viva el Huevo. Sin embargo, geométrico Sammy felicitó a Conosur por haberle copiado, entre comillas. Por lo que acá voy a sumar dos errores. Usar plantillas que no son tuyas, ni en la descripción dejar créditos. Esto rompe las físicas. Porque la pregunta es, ¿de dónde salió Mangogal con su clip trámite? No sé qué juego para el Apple le pertenece a esta música, pero seguramente es Mario Bros. Así que le voy a dar dos puntos por no dejar créditos y por robar canciones. ¿A quién le está escribiendo Pipelife0000? Estaría bueno que me respondan y estaría buenísimo. ¡No, amigo, el de referencia! Bueno, no le voy a dar un punto. ¡Ah, saca eso! Me va a dar cáncer de solo escucharlo. ¡No, no! ¿Cómo vas a decir eso en un re-wing? ¡Tranquilos chicos, no es lo que creen! ¡Miren! ¿Cómo cuidar a tu countryped de México? Ok, esta es una referencia en los countrypeds. Que según la mayoría de los videos fueron hechos por Pipelife000. O fueron creados por Strike. Por lo que eso también no corresponde con Pipelife. Además, cuando se contradice ya que en el video de Dragón dice exactamente lo que yo estoy diciendo. Esta es una referencia a la polémica del gogogo que estuvo contra Malvinas al crear el hashtag nomás gogogo. Pero también está el hashtag simas gogogo ahí en la banda de Contra Malvinas. Y atacan a Pipelife cuando lo único que hizo Malvinas es proteger a Pipelife en la pelea contra Dragón. Además, otra cosa que quiero mencionar. También, ¿qué tiene que ver Contra Malvinas con el hashtag nomás plantillas robadas? ¿Por qué ahí está Foxy Neon girando? Ok, esta es una clara referencia a las polémicas que tuvo Dragón Contra Malvinas. Así que vamos a investigar. Este es Mangovall, por la cual se peleó por los countrycubos y el hit tramit. Este es Country Planet, que en realidad está mal. Country Planet no se peleó con... Con... Con Dragón Contra Malvinas. En realidad solamente fue una discusión que apenas duró una semana. Este es el mismísimo Contra Malvinas, que básicamente es el que veíamos recién. Que también fue una pelea con el de Country Planet Planet. En realidad, ni siquiera fue una pelea, ya que solamente Contra Malvinas defendió a Pipelife de los Country Pets. Pero después, Dragon Contra Malvinas habló sobre Contra Malvinas que le estaba plagiando de Sovieti. Por la cual está bien. Y este es Pipelife 000. Nada más que esta tampoco fue polémica, ya que Pipelife ni siquiera se atrevió a responderle a Dragón. Una cosa que quiero mencionar es que Pipelife ni siquiera vio la crítica que le había hecho Dragón. Ahora, si Cono Sur quiere mencionar las polémicas de Dragón, le faltaría Hola Soy Uruguay. Por la cual le voy a dar dos errores. ¡Ay no! ¡Esto no podría ponerse peor! Hola, soy el abogado de Sammy. Y aquí tienes una demanda por copiarle. ¡Ja ja ja! Pero ¿Quién mierda es este? Así es. ¡De ninguna manera Rombaña hacía noticias así! Otra cosa que quiero mencionar. ¿Qué? Son a las 9 de la noche 4 grados. Dios, ese día seguro me cagué de frío y estaba con una mantita mirando las noticias con mi ley. Bueno, ya no importa. Bueno, voy a sumar dos errores por mentir. Además, lo de la Fruit Cup no tiene nada que ver. Robarle la serie Berlín Bailarín a Berlín y sin dejar créditos en la descripción. Man, ¿qué carasco me mandan para reaccionar? Confundir un video de un youtuber de Go-Go-Go con el de Berlín. No, no, no. ¿Cómo es más negro? No te voy a poner en ningún punto de video que decir la palabra negro no tiene que ver con el racismo. ¡No, no! ¡Yotubo, por favor, no me voy a estacionar! ¡Para! No sabía que YouTube era tan exagerado por sobre decir un color. ¿Qué? En serio, Konosur, qué lindo corazón que tenés. Mi nombre es Barry Allen y soy el hombre más rápido que yo vivo. ¡Toma eso, mamá! ¡Toma eso, papá! ¿Quieren mandarme a un psiquiatra, no? ¿No dijiste que sabías usarlo? Dije, no creo que sea difícil. Temporada de patos, temporada de conejos, temporada de patos, temporada de conejos, temporada de conejos. Viene la basura inglesa, los seres despreciables, inmundos, ladrones de la humanidad, saqueadores. Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. ¡Para que te amada, vaca al puto de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, muchachos! ¡Te apreen! ¡Suscríbete al canal!